¡Oltamala! ¡Oltamala! ¡Vamos, Camara! 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 ¡El 157 de circuito al Chile! ¡Fuera, fuma, 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 fuma! ¡Fuera, fuma! ¡Fumio, fuma, fuma! ¡Fuera, fuma, fuma! ¡Fumio, fuma! ¡La carga, la carga! ¡Fumio, fuma! ¡Fumio, fuma, suerte! ¡Vamos, tínea! ¡Vamos, tínea! ¡Vuelve con su corriente a la delante! ¡Una, una! ¡Va a saltar! ¡No te coincidís! ¡No te coincidís! ¡Sale, sale! ¡Muerte más, amada! ¡Está muy quieta! ¡Sale en la línea! ¡Dale también! ¡Sale en la línea! ¡Sale en la línea! ¡Vamos, tínea, química! ¡Vamos, tínea! Estamos atacando Tamara. Vamos Tamara. ¡Vaya paci qua', Tamara, ¡ieza va a maquinar tu aca! ¡Vamos, Tamara! ¡Nos vamos de acción, Tamara, que delja asimble! ¡Vamos! ¡Live! 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 ¡Live!